¡Suscríbete! Venga, vamos a mirar esto que aquí es como una carta, ¿no? ¿Qué es esto? Has encontrado un artículo naipe, ¿vale? ¿Naipe? ¿Listo? A todas las empleadas, bueno, a todos los empleados Los nuevos pactos deben subirse a mi oficina antes de colgarlos en el tablón David Jones, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Y esto cómo va? No Vale, ¿y ahora qué? Vale, esto se engancha ahí Y nada, y aquí no pasa nada Vale, este no estaba enganchado y este tampoco ¿Y ahora? ¿Y esto? Yo tengo, esto va por aquí, esto, vale, me faltan más de estos, pero esto va ahí Os digo yo que eso va ahí, vamos Claramente Espérate Espérate, ¿esto no estaba en la puerta de fuera? Me suena a mi Yo creo que esto estaba en la puerta de fuera Aquí no se ve nada Vamos, esto no se ve Y este libro va por aquí Y este libro va aquí ¿Esto va aquí? Vale A ver A ver Y esto, ¿esto está mal? No Amigo Amigo Esto así Vale, pues Vamos a ver No, espérate, espérate Ahora ¿No? Ahora ¿Está No, aquí está ¿Verdad? ¿Verdad? Un 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 No, a ver, un momento. Esto está mal. Claro, porque esto no puedo subirlo ahí arriba. Al contrario, lo que puedo hacer es así. Claro, y entonces no hacemos nada. Vale, ahora sí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, ha llegado un momento que la he liado. A ver, vamos a empezar de nuevo porque me estoy liando yo sola y estaba haciéndolo bastante bien. Vale, vamos a empezar de nuevo. 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 Bueno, vamos a empezar de nuevo. A ver. Vale, vamos a empezar de nuevo. 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 Esto es lo de aguja e hilo, ¿no? Vale. Vale, cargado-arnes. El sombrero. El corazón. Es que esto de las conchas ¿dónde están? no las veo a ver, esto es la aguja y el hilo falta una de las piezas, dice pero yo lo estoy dando vale, no, es que estaba el teruín le falta la cinta, que está aquí y las conchas pero espera, aquí lo llevamos antes ah, vale, pues si estaban ahí no las vería vale, tengo la aguja y y y ahora qué porque aquí no si las doy no pasa nada así que ay, espérate, espérate, espérate míralo míralo y con esto puede ser de la escena ah, pues con esto ya puedo iluminar aquello perfecto perfecto vale, por ahí no puedo pasar pero puedo un momento esto sigo sin poder hacer nada sí pero sigo sin poder hacer nada vale a ver que lo que se cree todo bien muy bien pues vamos a mirar esto de aquí vale todo esto ya está perfecto a ver, vamos a mirar hombre, hay una pluma ahí no se puede romper pues vaya mierda aquí hay una pizza ¿por qué no se puede abrir esto? vale, la pizza que nos faltaba y aquí hay otro no, no puedo tocar esos pergaminos vale, ¿y esto qué es? vale, aquí me faltarán cosas sí y aquí irá esto what was Davy Jones' quest? we cannot recall that yet we remember thousands of deals signed stripping the signatories of every worldly possession the only way to end a pact with Davy the only way to end a pact with Davy was and still is to fulfill its terms we remember many that have tried to achieve it only to fail miserably but what were the terms? the memory of it is beyond our reach for now something about the treasure of Davy Jones surely but what? vale, ya conocemos un poquito más de esta historia un caballito de mar pero no vale, otra estrella ya tenemos las tres ¿y esta que va aquí? pues no, no, se sabe vale, no, vale esto, vale, que tenemos que juntar partes vale la T, la T, la T, la Q y la Q doble A bum 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 esta estaba aquí y F vale esta está aquí es que se lo veo a entrada este está aquí este es este esta cosa rara es esto estos van juntillos a ver yo ahora tengo que colocar esto bien a ver, esto sería la parte final y la parte del principio sería esta vale y ahora va bien esto así y aquí iría esto nada ah, vale, esto es como los no 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 Cory Black agrees to serve Davy Jones as his maid From this moment until Davy Jones' pledge is fulfilled O sea que si la mata Se termina el trato You haven't signed a deal like the rest of us You're smarter than that To save your daughter and all of us You must find a way to fulfill the pact I can't tell you much But Davy's pledge has to do with a person And she is in a very cold place This might help you Vale Vale, tiene un pacto con la chica esta fantasma o lo que sea Por lo menos Eso es lo que nos está dejando caer este Este personaje A ver Con la chica que está aquí ¿Listo? Ah bueno, la sal Vale, entramos o no entramos Entramos con dos pares A ver un momento antes de nada Que mire Por aquí no veo No veo, no veo, no veo, no veo Lo veré ya en su momento Pero No, no, no está Oh, todo esto está congelado Vale, entonces la que vemos es la hija de Davy Jones She's so beautiful and serene I wonder what happened to her La congeló La congeló No, está durmiendo Y no la podemos despertar No, a ver un momento Estoy aquí Estoy aquí Me falta Y aquí Y aquí Mira, aquí está Vale, habrá que hacer esto Esto, esto me imagino que va a ir Y esto irá aquí abajo Vale Esto, 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 no sé Espérate Esto está correcto Y aquí Y aquí Irá esto Claro Y esto Enciendo los cristales para ver la imagen entera Vale, espérate ¿Dónde está el resto? ¿Está ahorro o cómo está el tema? I wish to live long enough to bring my daughter back to life I shall exact a grievous toll For I pledge vengeance on every pirate's soul Until my daughter is brought back to life None of you shall rest nor die This is David's pledge So the only way to cancel the pact Is to wake up the girl Vale, para anular el pacto tenemos que despertar a la chica Pues Habrá que intentar despertarla No sé cómo Pero Ya lo averiguaremos How dare you What gives you the right to take up my past? I've had enough of you Get out Are you all right? My name is O'Malley I used to be head alchemist for Mr. Jones Everyone who signed a deal with Mr. Jones is stuck on this island Until his daughter is brought back to life Well, to save your own daughter You'll have to wake up Mr. Jones Despite what he claims, it is possible I am certain I shouldn't be here Find me in the mines Together, we might be able to end the deals But be extremely careful Mr. Jones mustn't find you Take this Make yourself a map up in Mr. Jones' office Good luck Vale Que digo más simpático A ver, hay que buscar Ahí abajo Vale, nos falta Esto de aquí Y nos falta esto de aquí Larguito Que no lo veo Pero Estará por aquí Está bien Es que se oculta bien Esto es del reloj que hemos visto antes de Bueno, de lo del pulpo ese que había con Con esto Pero A ver Sí, bueno Pero no quiero volver a ello Por si acaso Vamos a dejarlo aquí Espero que este capítulo os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!